¿Cómo te nombraré para que sepas que es por ti mi canción? ¿Cómo decirte amor de mi temor que no me quieras creer? Si sabes que mis ojos están viendo lo que tú quieres ver Si eres como la estrella que mata los miedos del anochecer Tu sombra quiero ser para que entiendas de esta dulce ansiedad Que hay en mi corazón para que sepas cómo se debe amar Para seguirte a veces y otras veces señalarte el lugar Por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor Y así mi vida seré tu sombra Que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue Y enamorada de ser tu piel Tu sombra quiero ser para que entiendas que es por ti mi canción Para que sepas gente y otras veces señalarte el lugar Por donde caminar para encontrar al fin la dicha del amor Y así mi vida seré tu sombra Y así mi vida seré tu sombra Que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue Y enamorada de ser tu piel Y así mi vida seré tu sombra Y así mi vida seré tu sombra Y así mi vida seré tu sombra Que no te llama, que no te nombra Pero te ama, pero te sigue Y enamorada de ser tu piel Y así mi vida seré tu piel